ya a nuestra invitada, a la gran Verónica Ginás. Verónica Ginás que viene mañana al Teatro Universidad con Antígona. Antígona en el baño. Hola, Vero, Cristian Loiácono, Iván y Betancourt te están saludando desde aquí. ¿Cómo estás? Ahí te estamos viendo en www.fm891.com.ar y ahí te escuchamos. No, estás bárbara, estás divina. Qué lindos lentes que tenés. Bueno, me los puse porque tenía cara de muerta. Así que, gracias. Si son lindos, son de Carla Dizzi, que es una genia. Me provee de esos anteojos tan raros que yo tengo. Está muy bien, está muy bien. ¿Venís al Teatro Universidad? ¿Primera vez en el Teatro Universidad? Ay, me matás, porque hicimos gira con Solita. Yo ya te voy a decir, tengo una memoria espantosa. Ah, entonces saco la pregunta, soy terrible. ¿Para qué pregunté eso? Con Solita, no, para eso no me preguntás nada, ¿no es cierto? No, pero con Solita hicimos una gira como de seis meses. Claro. Yo creo que sí, yo creo que estuvimos. Puede ser que hayan venido, sí. No te lo podría firmar. Bueno, pero lo importante es que van a volver, en todo caso, si ya estuviste, y venís con Antígona en el baño, que cuando uno dice Antígona en el baño, dice dos cosas se vienen a la cabeza, ¿no? Como un poco la Grecia, ahí Tebas, los mitos, y después se viene el baño, que el baño es una cosa tan cotidiana. Entonces, ¿qué pasa en Antígona en el baño? Están escuchando del otro lado distintas personas que van a venir al teatro y es, ¿qué ocurre acá en Antígona en el baño? Bueno, Antígona en el baño fue una lucha al nombre, te digo, porque el productor quería sacarle Antígona a toda la costa, pero decía, no, porque la gente va a creer que es una tragedia, que no se va a reír, y no sé qué digo, pero no puede no llamarse Antígona, está bueno. Bueno, entonces por eso le pusimos algo muy extremo como el baño, porque de hecho sucede en un baño. Antígona en el baño es la historia de Ignacia, que es una actriz cuyo momento dorado en la televisión ya pasó, que vendría a ser yo, y que, bueno, está un poco no queriendo aceptar todo lo que pasa con la edad y con haber perdido el momento más alto, digamos, de la vida, pero que quiere sacarse el gusto de hacer un clásico en el teatro, porque ella empezó con teatro, pero después enseguida se fue a la televisión. Entonces ella cree, ella ahora va por el prestigio. Entonces se elige Antígona, que es una tragedia griega de Sófocles, un clásico del teatro, y se hace dirigir por el director más de moda del momento y qué sé yo. Pero estamos, la obra acontece en el día del estreno, donde ella está encerrada en el baño con un ataque de protocolo, o sea, desconfiando absolutamente de todo, de la obra. Un panic attack a una actriz así que la agarra desde distintos lugares, o sea, ya la agarra más grande, como tratando de pensar el éxito. Pero qué laburo tenés que meter ahí, ¿no? No, está buenísimo. Y está, y está, claro, y empieza a desconfiar de todo, o sea, de la necesidad de hacer teatro, de la obra, de los compañeros, le empieza a salir todo. Y tiene un representante, que lo encarna Esteban Lamote, que es en realidad el hijo de su representante histórico, pero que heredó, porque el padre murió, un poco heredó ese trabajo, y no le da el piné para manejar semejante bestia. Y entonces ahí hay una relación muy conflictiva, y llama este pobre pibe, ya desesperado, porque ve que de nuevo va a suspender el estreno esta mujer, porque ya lo hizo dos veces, llama a un tercer personaje, que lo hace Héctor Díaz, que es Blas, que es una especie de coach ontológico, que tiene una disciplina medio chantuna, que él apoda paisajismo de la mente. Me encantan esas palabras, porque los coach ontológicos siempre, está lleno por todos lados. Yo decía el otro día, corres el teclado y un coach ontológico, todo está cocheado. Sí, llueve y crecen así en el pasto. En esta postmodernidad, de la postverdad, de la fake news, todo es un coach ontológico, hasta para elegir una lata de arvejas en el supermercado. Sí, totalmente. Verónica, ¿qué tal? Bueno, es muy gracioso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nos has regalado excelentes personajes durante toda tu carrera. Bueno, es un gusto conversar con vos. Y además ahora, en esta hora, que también estás ahí como codirectora, ¿no? Exactamente. Sí, sí, fue como un desafío importante para mí. Fue un paso y realmente cumplir un deseo de mucho tiempo. Porque en esta obra coescribí, o sea, la obra ya estaba, me la habían ofrecido, a mí me había gustado, pero era una obra más para un público, por ahí más teatrófilo, no tan popular, y yo sentí que tenía muchos elementos para poder ser realmente popular y para llegar a un público masivo la obra. Entonces me puse a adaptarla. Y ahí la obra creció muchísimo y bueno, terminó de también, el autor es hombre, entonces yo desde mi lugar de mujer grande, que tiene la edad del personaje y actriz, pude aportarle mucho al material. Y después dirigir, que obviamente como yo iba a estar en escena también, hizo una co-dirección con Laura Paredes, que es una actriz maravillosa, que bueno, el grupo está en el grupo Piel de Lava, ahora está en Madrid, que está haciendo Las Cautivas, es una actriz bárbara, que además es dramaturga y también es directora. Así que estamos ahí co-dirigiendo y además somos puñadas, así que es toda una endogamia espantosa, pero muy productiva. ¿Qué es lo que más te gusta de la obra? ¿Qué es lo que más te gusta que le devolvés al público en esta triada de Lamote, Héctor Díaz y vos que venís de una carrera enorme, te veía de chiquito en la tele con los personajes, con los popes que has trabajado, también por supuesto tomando diferentes lugares y con una carrera en teatro. ¿Qué es lo que vos decís? Con esta obra lo que más me gusta dar es la parte humorística o la reflexión final o el plot del medio de la obra donde la gente se queda y se queda pensando porque el teatro es transformador. Entonces, ¿qué es lo que vos creés que es lo que se va a llevar a la gente? Son varias cosas, son varias cosas. Por un lado es la particularidad del material, o sea, la obra realmente es muy particular, no la viste, no viste nada parecido nunca. Claro. Y eso a mí me encanta, como salir del común, del living con los sillones y la mesa y las cosas que las parejas, que los papás, mamás. Digo, hay algo que un poco la comedia costumbrista, a lo cual justamente estamos acostumbrados, que esta obra no lo tiene en absoluto. Y después, esto que decías vos del plot point, que es el momento en donde tanto los personajes como el público descubren algo que realmente da vuelta a todo y ese momento es hermosísimo porque vos sentís que de la platea viene... ¡Oh! No, es casi como si fuera un público de niños. ¡Oh! Este... ¡Oh! Como que quedan así porque en algún momento nosotros decíamos, pero la gente no se dará cuenta antes de esto. Y para nosotros estaba tan claro y descubrimos que no, que bárbaramente no se dan cuenta, no se dan cuenta. También... Y se ríen muchísimo. Eso también yo lo disfruto una barbaridad. Pienso que también en el juego del teatro, el espectador, y uno cuando está espectador, por más que se dé cuenta de algo y que lo esté infiriendo y que tenga la sospecha, hasta que no sea colectivo, hasta que no sea colectivo, y esta es otra de las maravillas del teatro, ¿no? Totalmente. Lo duda aunque sea. Claro, lo duda aunque sea. Porque es el tipo que va a aplaudir y dice... ¡Ay, no! A ver si aplaudo y me miran todos como diciendo que sea un ridículo. Ahora, si aplaudí, aplaudieron lo demás, está bien, aplaudimos todos, ¿no? Eso tiene el teatro de colectivo, que es maravilloso. El ser social que todos llevamos dentro. Totalmente. Sí, sí, absolutamente, pero también hay alguna gente que dijo vos sabés que yo lo... Pero la mayoría no, 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 no se me pasó por la cabeza. Me re dejó pensando, Vanila, ahora. Es muy lindo, y además se mete con temas que son temas con los cuales hay que meterse, y lo bueno es que como lo hace con muchísimo humor, todo pasa, 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 ¿viste? Bueno, esto que decías vos de que se ríe mucho la gente, se ríe mucho el público, en un momento más que importante donde creo yo, y bueno, me imagino que vos también, y bueno, Cristian también lo piensa, necesitamos reírnos, ¿no? Absolutamente. Bueno, siempre. La gente necesita reírse porque, bueno, porque es saludable reírse. El eslogan un poco con el que publicitamos la obra que lo puse yo, que en realidad, porque de verdad lo creo, es que la mayor tragedia es perder la risa, la mayor tragedia de una persona es perder la alegría de vivir. Y en estos tiempos se hace muy difícil para mucha gente mantenerla. Y bueno, me parece que poder reírse, obviamente estamos hablando de una obra de teatro y no me hago la boluda, es que hay que pagar una entrada, y por eso también ayuda mucho las redes y las cosas que uno hace, que lamentablemente ahora yo no estoy pudiendo, pero hacer cosas en las redes que las puede haber todo el mundo sin pagar un peso. De todas maneras, hay en mis redes cosas que se pueden ver y uno se puede reír. Pero me parece que es fundamental ahora, porque si no, mucha gente va a morir no solo de hambre o de enfermedad, sino también, bueno, de estrés, que es una forma de enfermedad. Cuando decís eso, pienso en la frase de Arturo Jauretche, que los pueblos tristes son los pueblos directamente que se asumen como perdedores. cuando te quitan la alegría, te quitan todo, te quitan la posibilidad de pensarte y de repensarte nuevamente de una manera alegre. La pregunta es obligada, ¿cómo estás vos desde lo personal y cómo encontrás a la cultura, siendo una persona de la cultura y de las actividades artísticas con una trayectoria enorme, con los embates que estás sufriendo ya desde hace cuatro meses con el nuevo gobierno? Mirá, yo en lo personal estoy bien y no me puedo negar, por suerte estoy con una obra de teatro, por suerte decidimos irnos, gracias a Dios, decidimos irnos de gira porque se iba a poner muy competitivo Buenos Aires porque obviamente no se está haciendo televisión, no se está haciendo mucho cine, las plataformas hacen, pero tampoco mucho, entonces todos los actores se han volcado al teatro, entonces bueno, encima que la gente no tiene dinero, bueno, es mucha la competencia para la poca plata de la gente, entonces tuvimos la iluminación de decir, nos vamos de gira y bueno, eso es un proyecto que me mantiene conectada, que me mantiene trabajando y ganando mi plata para vivir, entonces en lo personal yo puedo decir estoy bien, ahora, a veces te digo la verdad, tengo que desconectarme un poco de la realidad porque empiezo a perder las ganas de vivir, o sea, no por mí, sino por lo que yo estoy viendo que sucede, me hace mucho daño no sé, ver noticias de que la gente en los hospitales se está muriendo porque no le entregan las drogas oncológicas, que las facultades se están financiando de un modo tremendo, los actores, digamos, la gente de la cultura no necesitamos al Estado, esa es la realidad, nosotros, yo personalmente, la gente con la que yo trabajo, vamos a seguir haciendo cosas y no necesitamos, yo me gestioné desde que, autogestioné desde que nací como actriz, o sea que ahí no es que la cultura necesita el teatro porque si no, no sobrevive, va a seguir sobreviviendo, no nos van a poder matar, por más que nos desfinancien como nos desfinancien, el tema es otro, el tema yo creo que todo lo que se financiaba en cultura, en arte, hacía a la educación de la población, a la cultura general y a la educación, entonces ahí estamos reduciendo no solamente por el recorte en las artes sino por el recorte en todo, en la educación y todo, estamos reduciendo el nivel cultural de la población y nosotros ya sabemos que eso está directamente relacionado con la pobreza. Totalmente. Entonces es muy triste lo que se ve. Gracias Verónica, gracias porque siempre te ha jugado y sincera de esta manera, ¿no? Encontrando también los opuestos, lo que pasa desde un lugar, lo que pasa de otro y con frases muy interesantes porque no van a poder con la cultura, pero siempre que se ataca a la cultura, se ataca a la educación, se ataca a los que menos tienen, se atacan un montón de cosas más. Mañana en el Teatro Universidad de justamente aquí en la Universidad Nacional de La Matanza, Antígona en el baño, Verónica Ginás, Esteban Lamote y Héctor Díaz haciendo esta obra enorme que no te podés perder, podés conseguir tus entradas y por supuesto te agradecemos un montón esta nota. Y gracias por hacernos reír. Claro, eso, eso, gracias por hacernos muy bien. Tantos años. Tantos años. Bueno, gracias por reír y bueno, gracias también por el espacio que nos dieron para Antígona en el baño. Te mandamos un beso grande. Gracias a Verónica. Chao. Verónica Ginás conversaba con Plan de Radio. Qué importante lo que dijo de la risa, che. Sí. Qué importante lo que dijo.